Está María Eugenia Vidal, Marcelo Mazzarello, Graciela Ocaña, bienvenidos. Ceci, Nico, arrancamos recordando que está procesado el intendente de la matanza por abuso sexual. Está procesado hace pocos días, apeló esta decisión a un tribunal de alzada, a la Cámara. Van a tener que decidir ellos qué es lo que va a pasar con el procesamiento de Espinosa. Esto es un trámite que tiene derecho a ser lo Espinosa. Se supone que el procesamiento está bien fundado por audios y pruebas. Bueno, pero la primera. Primera foto. Poneme, por favor, esto está en la causa. Estos son los mensajes que le mandaba Fernando Espinosa al celular de su secretaria. Bueno, eso que es un stitch. Bueno, ahí se ve. Lo importante es de arriba, ¿no? Fernando Espinosa privado. Este es el mensaje que le mandaba el intendente a su secretaria. Y ahora vamos con lo importante que son los audios. No, esto es importante porque ella fue contratada en negro en la municipalidad con otro nombre. Ah, ok. Mi cucha era el apellido... Ella se llamaba Melody y le habían puesto María. Sí, exactamente. Y otro apellido. Y tuvo que demostrar ella o ella llevó documentación para decir, sí, yo trabajé en la municipalidad. Desde mails hasta papeles oficiales donde, por ejemplo, le daban días por cuestiones médicas. Le costó muchísimo sostener, obviamente, que ella había estado ahí porque todo estaba hecho para que ella pasara desapercibida. Bueno, primer audio. Cena, Espinosa, Melody, casa de ella. Y pasa esto. Bueno, sos una leona, le dice. ¿Por qué es importante este audio más allá del tono que, según Espinosa, es cordial? Él había negado esta reunión. Antes la justicia había dicho, yo nunca fui a la casa. ¿Nunca fue? No. Fue tres veces. Cuando después le demuestran que las antenas del celular demostraron que había estado ahí, se acuerda de esta reunión y estaban también los audios. Y se dice, bueno, no me acuerdo. Fue una cena laboral. Fue una cena que tenía que ver. Empieza a dibujarla. Laboral. Estuvieron cuatro horas, ¿no? Y ella por algo lo grabó. No son audios de ahora, yo repito esto para que no tengas confusión. Son de aquel momento porque Melody ya estaba percibiendo, tal vez ya en ese momento, él ya había avanzado, como dice ella, sobre ella misma. Ahora le pregunto a Vidal, a Marcelo, obviamente a Graciela. Segundo audio. Espinosa hablando con Melody sobre Cristina. Mirá. Yo a Cristina no digo la madre que te parió. Sí, se hace morir. No, no me entiendes. Nadie le dice a Cristina, Cristina, no, fíjate, no, así. Soy muy gato. Soy muy gato. Él tuvo una conversación así con Cristina cuando iba a ser candidato a gobernador. Bueno, es verdad que... Vamos a repetir. Yo a Cristina, la puta que te parió, no me entendés. Nadie le dice a Cristina, Cristina, fíjate, hace esto. Le digo la concha de tu madre. Tenés mucha personalidad, sos jodido, le dice ella. No es que soy jodido, soy muy gato. A ver, que él la trataba así, a mí me consta, sobre todo cuando en un episodio que él iba a ser candidato a gobernador en una interna, después lo bajaron. Ella estaba casi lanzada. Esto está en la causa, digo. Cuando van a decir, a veces se meten en la intimidad, esto está en la causa. Y la jueza dio como positivo para lo que se estaba investigando a este audio en particular. Hubo otros que ella presentó, como por ejemplo, grabándose, entrando a la municipalidad. Como no tenía forma tal vez de confirmar que había sido empleada, no había expediente, no había papeles. Se grabó o grabó, entrando a la municipalidad, mostró papeles que tenían que ver con Espinosa, mails internos y hasta una validación para que tome licencia por enfermedad. Tercero audio, tercer audio. Siguen charlando, casa de ella, de Melody, la secretaria de Espinosa. Cuatro horas duró la semana. Ella dijo que se autoinvitó a Espinosa, que no supo cómo decirle que no, porque le iban a echar, etcétera, etcétera. La situación obviamente es complicada. Claro, porque además, quien la había recomendado a Espinosa era su pareja de aquel momento, Gustavo Cilia. Sobrese de la causa cunita, aquí está la de mi gente. Graciela Ocaña, muy vinculada al kirchnerismo, amigo de Espinosa. Siempre la misma figurita. Y ella lo que decía en su momento es que, bueno, cuando le contaba esto a su pareja, entonces, a Cilia, él no parecía estar del todo de acuerdo con que haga la denuncia. Bueno, acá están hablando de comida, pero digo, lo importante no es el contenido, sino que se está probando el encuentro. Mirá. No, no, porque... Yo creo que están, los técnicos... No, no, pero en realidad, no voy a ir a la denuncia, pero tengo más de 3.000 médicos acá. Ah, tengo más de 3.000 médicos acá. O sea, los 3.000 médicos de La Matanza son míos, el Estado soy yo, ¿no? Eh, terrible, ¿no? No, es tremendo, tremendo el tipo de... Pero bueno, prueba esto. Él había negado ese encuentro cuando le muestran que las antenas de celular daban, que había estado en una casa en San Telmo, que tal vez haya sido de otro político en su momento y la habían comprado... ¿En serio? La pareja de... La pareja de esta joven. De Melody. Bueno, él tuvo que admitir y ahí dijo, bueno, no me acuerdo por qué fui... Está muy rico, dice. Está muy rico. Yo lo único que te digo para la próxima es que no te calentes los dos juntos. La comida es una ceremonia sagrada. Y en el trabajo, ¿cómo haces? Le dice ella. En el trabajo, como pescado siempre. ¿Eso porque te lo dio la nutricionista? No, no, no. Yo tengo más de 3.000 médicos acá. Digo, estoy repasando los textuales de la conversación. Insisto, esto está en la causa. Está en la causa y es material probatorio que muestra que el encuentro existió. Después hay una imagen de Melody, que es ella yendo a la municipalidad de La Matanza. No sé si la podemos ver, Franquito. Ella creo que está con un barbijo. Ahí está. Esto se demostró... Esto fue en la municipalidad. Esto fue en la pandemia, obviamente. Tengo entendido que fue en la municipalidad. Claro, insisto con esto. Ella tenía... Se dio cuenta que se avanzaba con la denuncia. Iba a tener que probar que había sido secretaria. De Spinoza. Porque había entrado con nombres falsos y le pagaban en negro. ¿Por qué entrar con nombres falsos? Qué gran pregunta, ¿no? Le pagaban en negro. ¿De dónde salía esa plata? Será que le quiero preguntar a María Eugenia qué opina de todo esto, a Graciela. Y tenemos algo más para mostrar. Sí, María Eugenia, buenas noches. Buenas noches. No es la primera vez, ¿no? Alperovich, el clan Sena y Capitanich. El senador El Loco Romero, durante el 2018, senador de La Cámpora. La Cámpora. Nosotros íbamos a la Cámpora. Siempre lo mismo, silencio y encubrimiento. Siempre ha sido la misma respuesta. Así que, la verdad es que no me sorprende que una vez más... Pero es muy grave, ¿no? ...no se hagan cargo que tienen un funcionario acusado de un delito sexual grave, de acoso, de abuso, y no hagan nada. Y le recuerdo al gobernador Kicillof que no es una cuestión privada. Es un funcionario público con una trabajadora del municipio, haya estado en blanco o haya estado en negro, si iba a trabajar, era trabajadora del municipio. Con lo cual, requiere que, de manera urgente, como lo pidió Juntos por el Cambio, en el municipio de La Matanza, el intendente tome una licencia. Hasta tanto, la justicia defina su responsabilidad. Le preguntaron a Kicillof por eso, y dijo que lo investigue la justicia, yo no soy quién para decidir si Espinosa tiene que tomar licencia o no. Mirá. Ahora, la justicia, yo no sé, no sé, obviamente, cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz, digamos, lo que es privado, lo que es personal. Obviamente, nosotros somos la única provincia que tiene el Ministerio de las Mujeres, de género. Así que mi posición en eso es muy clara. Es muy clara. Lo que sí digo es que si yo voy o no voy, no estoy sacando un fallo judicial porque no es mi función. Perdón, perdón, yo me vuelvo loco. ¿Qué tiene que ver que tenga... Peor, si tenés Ministerio de la Mujer, ponelo en acción. Ponelo en acción, claramente. No sé, a ver, Marcelo, Graciela, ¿qué te pasa? Graciela. Y medio escandaloso, ¿no? Y aparte no se entiende lo que quiso decir Kicillof con el tema de que era una faz privada acá. Es un delito muy grave. Lo que corresponde es que le exija al intendente, él como gobernador, que al menos hasta que quede firme el procesamiento, como mínimo, pida una licencia. Y la verdad es que sería bueno que el Ministerio de la Mujer sirva no solamente como una estructura o como una excusa para esgrimir esto, sino que claramente se ponga del lado de las víctimas. Y quería corregir a Nico porque este personaje, que fue un actor central en la causa Cunitas, porque era el que conocía... La pareja de la joven. Exactamente. No es que fue sobreseído, sino que la fiscal... Sí, en un caso único en la historia del derecho. ...lo que fue la primera jugada del kirchnerismo, directamente no acusó. Entonces no había... La fiscal del juicio oral, que ella tenía que imputar las acusaciones. Una vergüenza. Pero quiero volver... A ver, Marcelo, ¿qué te pasa con el caso este? Me llama la atención porque si él es gobernador, dice yo no sé, pero tendría que interesarse. Claro que... Si yo no sé, me tengo que interesar porque soy el gobernador, porque tengo que ver con esto, porque tengo un ministerio de mujeres y tendría que ir a ver qué pasó y por lo menos ahí sacar una conclusión. Pero es como ese... Ni siquiera decir, yo no sé nada que arregle la justicia. No, pero usted tiene que ver, tiene una responsabilidad, es uno de los gobernadores, es un intendente de su provincia. Se repite, digo, el patrón al Perovich, el patrón de encubrimiento, de bueno, que lo defina la justicia, ¿no? La doble vara, el feminismo... La doble vara, porque no sonas. Y siquiera es feminismo selectivo, porque ya a esta altura no lo llamo, antes lo llamaba feminismo selectivo. Ahora lo llamo complicidad. Complicidad. No, digo, es que hay complicidad. Es fuerte. Digo, le informo al gobernador Kicillof que salió en todos los diarios, porque se fue a sacar una foto al día siguiente de que esto era público, con lo cual yo no puedo interpretar otra cosa más que respaldo. Le informo que, si no sabe, está procesado. Sí. Está procesado. Hay semisplena prueba. Está procesado. Nosotros, que tuvimos, yo en mi gestión tuve un diputado muy relevante, que era presidente de la Cámara de Diputados. Mosca. Y ante la mera denuncia, hice dos cosas. Primero se fue, renunció, ni siquiera pidió licencia. Y segundo, recibía a todas las víctimas. Yo me pregunto, ya no Kicillof, la ministra Estela Díaz. La ministra de Género. La ministra Díaz Alcorta, porque esto fue hace dos años. ¿Alguna vez llamaron a la denunciante? No. No, no, esta chica, desesperadamente, creo que habló con vos, habló con Gazush, acá hay que reconocer, una excelente investigación. Es un gran trabajo de Luis. De Luis Gazush. Pero no, si no fuera por el periodismo, quedaba ahí, nada. Pero también hay que destacar la justicia, ¿no? Ella fue la oficina de violencia. No, no, pero la primera denuncia la hace en la oficina de la Cámara. Sí, sí. Sí, en un primer momento había sido... En un primer momento no sé si había mucha intención de... Bueno, la jueza dijo sí, tiene que estar procesado. Pero mira, Mayra Mendoza, Mayra Mendoza, la Cámpora, intendenta de Quilmes, mujer. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y seguramente Mayra Mendoza va a condenar, va a ser taxativa. Mirá. Te quiero llevar a otro tema porque se supo del procesamiento al intendente de La Matanza por un caso de abuso, Fernando Espinosa. Al día siguiente que se conocía esa información, estuvo en un acto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, salieron notas sobre esto, incluso tapas de diarios con esa foto. Incluso uno podría decir de diarios que no siempre se preocupan por estos casos. Pero bueno, como sea, son casos que a nosotras nos importan. Estamos hablando de un municipio importantísimo, el más populoso del conurbano. Te quiero preguntar, porque ayer salió un comunicado del Frente de Mujeres de La Cámpora hablando de estas publicaciones, específicamente de la nota de Clarín. Te quiero preguntar a vos como militante feminista, colega de Espinosa, además, compañera de Espacio, ¿cuál es tu posición al respecto? La verdad es que no me voy a correr un segundo de la posición que siempre tuve, tengo y voy a tener. Porque además considero que lo personal es político, ¿no? Me dolería mucho, y no creo en eso, que se use este tema para una operación o algo por el estilo. Y confío que efectivamente se investigue y se sepa la verdad. Pero lo que te pregunto es, ¿qué quiere decir en la práctica en este caso? ¿Que no compartirías un acto con Espinosa? ¿Que consideras que debe tomarse licencia? O sea, ¿qué en este caso puntual de qué estamos hablando? No, yo no puedo decidir sobre eso. Yo no puedo decidir sobre eso. Es tremendo, es tremendo. Si hubiera sido Adorni, si hubiera sido Milei, si hubiera sido el 3 de febrero, Valenzuela, están pidiendo el fusilamiento en plazas públicas. No, pero acá, no, no puedo, lavadito, perdón, ¿eh? No, no, es mil disculpas. Me parece que hay un consenso al que llegamos con un montón de discusiones sobre la violencia de género, y es que a las víctimas y a las mujeres se les cree. Eso no quiere decir que Espinosa sea culpable, pero primero le creemos. Sí, pero si el victimario es generista, no. Si el victimario es generista, no. ¿Qué es esto? ¿No puedo decidir yo lo que hago, dijo? No puedo, no, no, yo no puedo decidir si se tiene que tomar licencia a Espinosa. Bueno, ¿puedo decir una cosa de María Mendoza? Es totalmente coherente con lo que ella misma hizo con militantes mujeres de la Cámpora en Quilmes que denunciaron abuso sexual en este estudio, acá y en la justicia. Fueron varias, voy a nombrar una sola, Maricel de Ambrosio, Ailén Borda, estuvieron acá, lloraron, denunciaron a varios jefes de la Cámpora. Uno era el loco Romero, que era legislador. Lo que dijo María Eugenia. No hicieron nada, las taparon, las quisieron acallar, no pasó nada. A ver, María Eugenia, ¿qué te pasa con lo de Mayra Mendoza? Esto no hace más que mostrar que el discurso feminista del kirchnerismo es una mentira. Por lo menos Cristina tuvo la honestidad intelectual de decir no soy feminista. Yo no soy feminista. Pero esto demuestra clarísimo el cinismo, la hipocresía, pero es en todo así. Es así en el feminismo, es así cuando dicen defender los derechos de los poderes y se quedan con la comida o le sacan plata de los planes para que ellos mismos mantengan su organización. Es a donde vas a verlo y no les importa convivir con la impunidad. Tuvieron una vicepresidenta condenada, ni siquiera procesada. Condenada, igual no pasó nada. Marcelo, ¿coincidís con el planteo de María Eugenia, el tema de la doble vara? Lo mismo corre para la mafia y los planes sociales. Sí, porque está en todos lados. Igual quiero hacer una parte, hay que denunciar al peluquero de Mayra Mendoza porque también está gustando de ella. No sea malo. Está bueno. Porque hay injusticias de todos lados. Pero más allá de eso, me parece... Yo estuve en la Comisión de Cultura hace dos días hablando acerca del tema de la cultura. Nos invitaron gentilmente a Brandoni y a mí. Y nos dieron tres minutos a cada uno para hablar. Ese es el espíritu democrático que presentan. Fue un circo, digamos, de esta misma fuerza política. Y después aparecen 200 personas de ellos hablando que pueden tener muchísimo más tiempo para hablar. Así que es lo mismo en todos lados. Ahora mirá, la matanza tiene una Secretaría de la Mujer. ¿Viste que ahora hay Ministerio de la Mujer? Yo no digo si está bien ni mal, digo, si funciona no hay problema, ¿no? Se llama Liliana Händel. Es conocida. Fue periodista, es periodista. Bueno, Liliana Händel, hasta donde yo sé, no dijo un sorongo de esto. Mira cómo juraba. Señora Liliana Händel, juráis por la mano latinoamericana cumplir y descumplir en cuanto de voz desventa la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de las Municipalidades, así como desempeñada, con honor y prioridad, el cargo de Secretario de Mujeres, Política de Género y Diversidades a la cabeza y a la puerta. Porque el día que nos abrió las puertas a las mujeres y a las políticas por todas esas vías que hoy no pueden jugar porque las mataron, por la democracia que queremos cuidar, porque son 30.000, por las mujeres y balanes y la comunidad de la decidencia sexual, hoy más que nunca, sí. Bueno, por las mujeres, por los 30.000, por Evita y no sé qué. No sé, Graciela, me parece que no hubo mucha acción. Sería bueno que se pusiera de parte de las víctimas, que es lo que debería hacer como funcionaria, o si no, renunciar. Porque me parece que convivir con su jefe, un intendente que está procesado, digamos, acá no es que estamos hablando ni siquiera de alguien denunciado. Ahí se me pide una prueba de que ha cometido este hecho y creo que, por supuesto, tiene todo el derecho a ejercer su defensa, pero también me parece que lo tiene que hacer sin estar en el poder. Vos le planteabas al presidente Milley que diera de baja la asignación vitalicia que tiene Cristina por 15 millones de pesos. Ayer Majul se lo pregunta, busquemos esa parte. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede dar de baja la pensión de 15 millones de pesos de Cristina? Creo que son 7 millones de la Alberto Fernández. Para un jubilado que está mirando y gana 220.000 pesos, ¿se puede? Nosotros creemos que sí. De hecho, cuando llegó al gobierno el presidente Macri, se dio un proceso por el cual las dos asignaciones que habían sido rápidamente acordadas por Alicia Kirchner, fueron una de ellas dadas de baja. Porque claramente la ley 24.018, que es la que genera este tipo de jubilaciones de privilegio, no tiene que ver con los aportes, no tiene que ver más que con la condición de haber ejercido un cargo, el de presidente o vicepresidente de la nación. Establece dos condiciones. Una es vivir, tener domicilio en la Argentina y la otra es cobrar un solo beneficio. ¿Dónde vive Alberto? En la Argentina. No, bueno, Alberto finge que vive en la Argentina para cobrar este beneficio. Pues yo lo vi sacando una cuenta en el Banco Santander de Madrid. Así es, tiene cuenta en el banco. Es más, te digo, yo tuve acceso al expediente y he podido verificar que él presentó esta solicitud el 6 de diciembre, cuando aún era presidente. Antes de dejar el poder, quería asegurarse la platita. ¿Qué pasa? Porque pone cara, Mario. ¿Qué? Pero habría que... Y en segundo lugar, él dijo que su mujer vivía en su domicilio aquí en Puerto Madero. La señora Fabiola. La señora Fabiola. Todos sabemos que a esa fecha Fabiola y su hijo se habían ido de la Argentina. Y Alberto, en cientos de declaraciones, cuando fue presidente, dijo que su aspiración cuando dejaran de poder era vivir en España, enseñar en España, trabajar en España. ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, Eugenia, 15 millones Cristina, 7 millones Alberto, 8 millones Vudú, Macri también tiene lo suyo. No sé si habría que revisar eso para mí también. Yo creo que primero hay que resolver el problema estructural. Ya nos hemos cansado de presentar proyectos, ahora lo volvimos a presentar. Hay que derogar las jubilaciones de privilegio. Por el amor de Dios. No existe justificación para que alguien solo por ser funcionario durante cuatro años tenga que cobrar distinto al resto de los argentinos que aportaron toda su vida. No hay ninguna, lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, lo podemos hacer a nivel nacional, y yo me enorgullezco decir que voy a ser la primera gobernadora que no cobra jubilación de privilegio. Ahora, dicho esto, también creo que el ANSES y el Estado tienen que ponerse a la cabeza de negarle el doble beneficio a Cristina y de no darle el retroactivo a Alberto, porque es inmoral, porque es ilegítimo, con lo cual creo que no hay que dárselo y que no hay que poder seguir sosteniendo esta situación. Marcelo, ¿qué opinás? Que una de las herramientas que no se usan, que está bien lo que está diciendo, porque hay que cortar de raíz, o sea, ya solo la palabra privilegio en una jubilación es incompatible con este momento de la Argentina. No hay discusión de eso, no hay discusión. Me parece que hay una herramienta que no se está usando, que es la AFIP. Sí. No hay manera, o sea, todo bien, la ley de bases, pero yo quiero que la AFIP haga lo mismo que me hace a mí con los funcionarios públicos. O sea, que el que no puede justificar su patrimonio, no puede conservarlo. Esto es así. Yo, si no pago dos meses, la AFIP me viene encima, me bloquean, no puedo facturar. Esto ya me ha pasado con deudas, inclusive que ya había pagado, y me las vuelven a poner. Entonces, yo quiero el mismo trato para los funcionarios y no veo que activen a la AFIP para que haga lo que tiene que hacer. Lo que no se puede demostrar, cualquier funcionario que tiene un sueldo no puede justificar esos patrimonios con los sueldos del Estado. Es suficiente para... No cierra el blanco. Tengo que cerrar. ¿Podemos ver? Sí, Graciela, muy cortito, por favor. Dos cosas. Una, nosotros... Yo he presentado también proyectos con María Eugenia, hay que reconocerle a María Eugenia que fue la gobernadora que tomó la decisión de terminar en la provincia de Buenos Aires con las jubilaciones de privilegio. Hemos compartido proyectos en el mismo sentido. Pero lo que es más importante, Johnny, es muy... Es entrar. Yo le voy a llevar al presidente, a la ministra Petovelo, porque ayer él así lo expresó, que quería recibir la documentación. Todos los motivos por los cuales puede rechazar varias de esas jubilaciones que están ilegalmente asignadas. ¿Lo tiene que reclamar en la justicia, a tu entender? No, no. Salvo la de Cristina, que igual se puede suspender hasta que la justicia resuelva. Pero hay que sacar el privilegio. Por eso he presentado en el Congreso, como ciudadana, un proyecto para que se le pague a todos los expresidentes y vicepresidentes para no afectar los derechos adquiridos. Los del pasado, los que tenían ya asignados, con bonos a 30 años. Dale bonos a... Que se le paguen efectivo. Lo de las generadoras eléctricas. Lo de las generadoras eléctricas que vayan para... El máximo que puede recibir cualquier ciudadano que aporta 30 años en el sistema, que es 1.300.000 pesos, y el resto le damos papelitos a 30 años. Lo que cerrar me están... Los que generaron. ...diciendo de todo. Gracias, Graciela, siempre bienvenido, Marcelo.